... Bueno, para el portal Aysenahora estamos en plena preparación de lo que va a ser la velada boxeril de este próximo día sábado. Cuéntanos a la invitación a la comunidad de lo que están realizando los muchachos ahí adentro en este club. Bueno, la invitación es para el día sábado 30 de septiembre a las 21 horas, acá en el gimnasio IND, a nuestra velada de boxeo, donde vamos a tener combates con gente de Coyhaique, Chile Chico y también la participación de Martín Vargas, uno de sus alumnos de la ciudad de Santiago. ¿Qué es lo que esperan en esta jornada boxeril? Bueno, esperamos que la gente de Aysen, que Aysen nos apoye, que venga, que nos venga a acompañar, que van a haber buenos combates. Y esperamos el apoyo de la gente de Aysen, ya que esta velada la estamos haciendo para poder juntar fondos, para poder arreglar lo que es infraestructura acá dentro del gimnasio, lo que son las paredes, pisos, sistema eléctrico y también igual para poder comprar algunos elementos deportivos que nos hacen falta acá, como guantes igual y otras cosas. Se le hace el llamado también a la gente para que nos venga a acompañar el día sábado a las 9 de la noche aquí al gimnasio IND. ¿Cuál es el valor de la entrada? El valor de la entrada tenemos niños mil pesos, galería dos mil pesos y ringside tres mil pesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!